La diferencia natural hierba por favor, señora, no se me ofenda no la puedo querer como a ella una flor artificial Así es usted fiesta, restaurante, su concierto a las diez Y al final esta función ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor, señora, no se me ofrenda No desprecio su amor, compa linda Yo se lo agradezco, pero qué pena No me guste el pifón, odio las penas Una flor artificial, así es usted Fiesta, restaurante, subconcierto a las diez Y al final de esta función, ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Nadie es eterno en el mundo Y teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Memes, Memes, Memex, tu página Mi no te queda Yo quiero ser tuyo Tú quieres ser mía No es lo importante Que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Amarnos sin miedo Sin manos los orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos Igual de importantes Yo te prometo Yo te prometo por siempre En mi arte Tú me prometes lo mismo Mi amor Amarme 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 sin miedo Sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia Fíjate que los dos somos Igual de importantes Yo te prometo por siempre Cuidarte Tú me prometes lo mismo Mi amor Amarme Ay, 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 ay Amarme 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 Quiero ser tuyo Quieres el mía La diferencia Centro de copiado Dominic Sobredosis de pasión por ti, sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil, conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Sobredosis, sobredosis, no logramos saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo DJ Reinaldo Te tomaré cuando caigas Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Yo rescataré por ti Y tengo miedo Si se apaga el sol Y que no haya más dolor Y que digas no Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti Aquellas cosas Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Te haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que no se paró Patrocinantes Memes Mix Tu página minitequera Centro de copiado Dominic Es preciso decir Que no Cuando se tiene el alma herida Que el amor de los dos Que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir Que no Cuando necesito otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te de su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quiero sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento Alguna vez sabrás Cuando te amé Si me ves llorar por ti Pura cabilla salsera Lleno el papel de mi infancia Con penas y heridas Escribo entre páginas blancas Lo que fue mi vida Y una sonrisa de amor Me nota en mis labios Y en esa página tú La única que habla de amor Es tan bonito mirar Lo bello de una tarde Es tan difícil no amar La sonrisa de un niño Y es tan amargo Y es tan amargo olvidar Lo que mucho has querido Y un pálido amanecer Llega una huella Que tal vez No curará nunca el dolor Que me dejaste Y esa página de amor Tiene tus ojos Tu pureza Tu dulzura Y tu abandono Niña ingenua Que robo tiempo A mi tiempo Te adueñaste de mi amor Me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz Es diferente Cuando pronuncio Tu nombre Estrenagente Y hasta el viento Me devuelve Tu fragancia Y esa página de amor Y esa página de amor Tú en la distancia La diferencia Es casualidad Que tú y yo Nos encontremos No es casual Todos buscamos eso Eso, eso, eso Es difícil ver E imaginar Nuestros deseos Es difícil saber Lo que queremos Eso, eso, eso Cuando te acercas Yo me estremezco Tus labios tiendan Yo te deseo Y entre tus brazos Me siento en medio De un incendio Siempre cada encuentro Para ser primero Se desata el fuego Que estaba preso En el corazón Y entre beso y beso Me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño De tus secretos De tu calor De toda tu alma DJ Reynalberg Esta tarde Vengo triste Y tengo que decirte Que tu mejor amiga Estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban Pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba Que le diera vida Tomí del fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba Tu ausencia No lo volveré a hacer No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma Volaba a tu lado Y mis ojos Decían cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me miraba a los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Diseñador gráfico Reinaldo Ergorti Hoy aprendí Lo que es vivir sin tu querer Aún brilla en mí Aquel recuerdo del ayer Nunca pensé Que prescindieras tú de mí Hoy comprobé Que sin ti no puedo vivir Haz que solo sienta un buen rato Lo que sentíamos ayer Cuando yo te estuve en mis brazos Linda mujer Por favor querida regresa Yo te juro que cambiaré Y como hay más Serás mi amante Y mi mujer Ay, ay, amor No sé No ve más con mi querer Ay, ay, amor No sé No ve más con mi querer Creí tener Memes Memes Tu banda Mi pequeña Esta calle Trae recuerdos Soy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Trae recuerdos Tan lejanos Soy de ti En cada esquina Creo ver tu rostro Señalarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Más se empeina En recordarte Esta calle Fue tan nuestra Que ya nos quedó Cada parte de ella Es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces Veo tus ojos Y en los balcones Veo tu pecho En cada puerta Creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel Nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente Te repaso En mi memoria Aquel Viejo motel Trae al recuerdo El día Que te hice Mujer Tú te negabas Yo insistiendo Pero después Fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes Esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos El peor Como palacio Lo creía Nuestro amor Me asoman Lágrimas Que brillan Al caer Esta calle Fue tan nuestra Pequeña Nos quedó Cada parte De ella Es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces Veo tus ojos En los balcones Veo tu pecho En cada puerta Creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel Nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente Te repaso En mi memoria Aquel viejo motel Traía recuerdo El día Que te hice Mujer Tú te negabas Yo insistiendo Pero después Fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes Esconder Aquel viejo motel Aquel viejo motel De pobres luces De todos El peor Como palacio Lo creía Nuestro amor Me asoman Lágrimas Que brillan Al caer Mujer I love you I love you And for my Pueblaha I love you 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 Gracias. 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 Gracias.